Se oye el rumor de un peregonal, que dice así, el yerberito llegó, llegó. Se oye el rumor de un peregonal, que dice así, el yerberito llegó, llegó. Se oye el rumor de un peregonal, que dice así, el yerberito llegó. Se oye el rumor de un peregonal, que dice así, el yerberito llegó, llegó. Se oye el rumor de un peregonal, que dice así, el yerberito llegó, llegó. Se oye el rumor de un peregonal, que dice así, el yerberito llegó.